y bueno gracias por aquí este nuevo vídeo de paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy nuevas recompensas que van llegando la próxima semana completamente gratis a diferentes regiones del evento colaboración con demon slayer todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es el evento tienda de la suerte con los paquetes del evento colaboración con el club que américa solamente comprar con diamantes si no tienes diamantes solamente comenta tu id en la caja de comentarios ya que este fin de semana de este vídeo estaremos sacando 5 ganadores de una recarga de 100 diamantes cada uno así es gentita van a salir no uno ni dos sino 5 ganadores de una recarga de 100 diamantes completamente gratis otra novedad que llegó el día de hoy con premios gratis solamente por iniciar sesión 100 de oro y también tenemos por el evento reino fantástico solamente por hacer bullas super fácil en cualquier modo hasta 8 bullas para obtener lo que son los tokens de estrellas y también las orejas de gato completamente gratis solamente completando son principales recompensas que llegaron el día de hoy porque todavía nueva pareglú a partir del 21 de septiembre otra novedad gentita que llegó a otras regiones como la región de Vietnam Garen el día de hoy solamente por iniciar sesión está que da un token especial para girar una ruleta mágica especial completamente gratis donde se encuentra tablas premios secundarios y también un paquete de conejita lo que sería el paquete principal la verdad que está bastante facherito para estar llegando a esta región de Vietnam completamente gratis otra novedad que va llegando este 23 de septiembre gran final de la free fire league 2023 clausura y en otras regiones Garena pues regaló no son los mejores premios solamente regaló por esa región por el mismo torneo de la región de Tailandia Garena regaló un banner un logo y por ahí un token para canjear una de dos paredes glue aquí en latinoamérica hasta el momento Garena no revela ninguna recompensa no revela ni tickets ni trajes ni emotes en otras regiones probablemente ya vaya a estar llegando un paquete con esa temática de banner y logo como están viendo por ahí la verdad que los paquetes están bastante facherito esperemos que Garena regale lo mismo aquí en la región de latinoamérica aunque vamos a tener que esperar un poquito de tiempo para que Garena ya en estos próximos días estaría revelando recompensas no creo que se pase de lanza y suceda lo mismo que la región de brasil pues que no regaló ningún premio así gentita no regaló por el último ni tickets de lucro y ale otro evento que va llegando este 26 de septiembre ya se encuentra disponible en otras regiones como la región de indonesia como están viendo por aquí en esta región todavía van regalando vouchers de incubadora porque se encuentra lo que sería actual incubadora de MAC-10 así es gentita una de las pocas regiones donde Garena no ha eliminado incubadoras incluso ya se encuentran algunas recompensas solamente por iniciar sesión con temáticas de Tanjiro como están viendo por ahí gentita pues las recompensas van a ser muy similares en todas las regiones ya que este es un evento a nivel global así es gentita una que otra recompensa estaría cambiando aquí en la región de latinoamérica Garena ya estaría lanzando calendario por aquí tenemos el paquete de Tengen que estaría llegando completamente gratis básicamente a todas las regiones la verdad que las recompensas no son así como que hartas recompensas pero bueno crack son buenas recompensas que Garena va regalando con temática del evento colaboración tenemos banner logo con temática de Tanjiro aquí en la región de latinoamérica es obvio que no va a estar regalando tickets de incubadora y tampoco piedra sino que estaría llegando también lo que sería skin de sartén con temática del evento completamente gratis solamente completar misiones diarias obtener los token en la interfaz especial de Tengen que va llegando a partir del 26 de septiembre también tenemos lo que sería skin de Jeep tenemos diferentes recompensas como cajas con skin que van llegando solamente por iniciar sesión 14-15 de septiembre aquí en la región de latinoamérica Garena estaría modificando estaría cambiando los premios como tickets y también piedras de incubadora pues Garena estaría agregando otros premios adicionales lo mejor tenemos la pareglue de Tanjiro que la verdad se ve bastante facherita y ya lo confirman en otras regiones que se encuentra o se va a encontrar completamente gratis muy aparte de lo que es la máscara si gente está la máscara roja no va llegando gratis sino sería esta máscara blanca que la verdad también está bastante facherita con temática del evento colaboración otra novedad que va llegando que ya informan en otras regiones como la región de Brasil que estaría llegando dos paquetes muy posiblemente en evento de tienda misteriosa la verdad que se la estaría rifando Garena si trae el evento de tienda misteriosa con temática del evento colaboración y ya los demás trajes estarían llegando muy posiblemente en evento de ruleta de token así de gente en otras regiones ya como que adelantaron en que estaría llegando los paquetes principales muy posiblemente aquí en Latinoamérica pues Garena los cuatro paquetes no lo vaya a estar trayendo juntos sino en diferentes eventos para tratar de sacarnos la mayor cantidad de diamantes posible muy posiblemente vaya a estar trayendo tienda misteriosa evento de ruleta mágica y también evento de ruleta de token donde la verdad se gasta hartos diamantes para sacar uno de los paquetes principales y por ahí también Garena estaría agregando uno que otro premio secundario ya sea emotes o también skins con temática del evento como la mochila de Tanjiro que la verdad se ve bastante facherita también animaciones y también tenemos gente en otras regiones que ya llegó como la región de Taiwán el evento de ruleta mágica con la skin de grosa evolutiva explosión colorida que la verdad está bastante facherita dos puntos de velocidad disparo más uno de daño si ya va llegando a otras regiones muy posiblemente las próximas semanas vaya a estar llegando aquí a la región de Latinoamérica ya sea esta skin de grosa o también nuevo evento con temática de monstruos como la Scar Ataque Monstruoso que ya llegó a otras regiones básicamente en todas las regiones ya se encuentra este evento con los paquetes monstruos de cobaldo de hombre y también de mujer más detalles el día de mañana martes con la nueva agenda semanal aquí en la región de Latinoamérica y también mañana muy posiblemente Garena vaya a estar revelando ya recompensas de la gran final de la Free Fire League 2023 clausura en el nuevo video del Hydro en otras regiones como la región de India Garena está que se la rifa porque está que trae lo que serían puños en diferentes eventos ya no en los eventos torre estafa sino en otros eventos donde ya es mucho más fácil conseguir estos puños noche de knockout o también los puños de hielo que la verdad están bastante facheritos así que a esta gente te ha dado todo y suscríbete, activa la campanita comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 100 diamantes ya que estarían saliendo 5 ganadores un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video Chau!